Hola, es Arturo Evangelio Otero, un veterano del ejército norteamericano y a lo mejor te acordarás de mí por 12 años trabajando ardientemente por la comunidad en la Florida Central. Fui un oficial electo por el pueblo, también fui asignado por el gobernador como asesor de él, en muchas áreas. Pero fíjate, no importa este pasado, lo que importa es hoy a lo que quiero compartir contigo. Pues en mí ha surgido un cambio grande, mi relación con Dios me ha marcado a ver otras necesidades y de desarrollarme en otros lugares como en Panamá. He visto la necesidad, el hambre, niños pequeños sin ropa, zapatos, gente de falta de alimento, niñas de 14, 15, 16 años con hijos. Hay una necesidad grande en esa región y queremos formalizar en Colón, en Panamá, en el centro, un hub para la área de Latinoamérica, en esa área cercana a Ecuador, Perú, Argentina, Venezuela, Colombia, Panamá, etc. O sea, queremos abarcar en ese hub un centro de ayuda a través de esa región. Y por eso te estoy pidiendo que por favor aportes un dólar, trae un cambio. Cinco dólares, wow, puedes arreglar muchas familias. Pero lo más importante es lo que en tu corazón hay, que Dios te va a bendecir, que Dios te va a prosperar de una manera especial. Por eso te pido que me ayudes a abarcar esta misión que vamos a tener en Colón. Formaliceremos una escuela de misiones y evangelismo. Estaremos trabajando ardientemente en esa región. Te pido tu ayuda. Envíanos tu donación, lo cual verás en la parte de abajo del screen. Muchas gracias. Dios te bendiga. Y otra vez, mi nombre es Arturo Evangelo Otero. ¡Gracias!